Empiezo con la respuesta a las preguntas del cuestionario. Pregunta 1. ¿El producto de dos transposiciones distintas es un elemento de orden par o de orden impar o ninguna de las anteriores? Bueno, pues si tenemos dos transposiciones que son disjuntas, el producto va a ser de orden 2, por tanto de orden par. Pero si tenemos dos transposiciones que tienen una letra en común, el producto va a ser un elemento de orden 3, por tanto de orden impar. Es decir, ninguna de las anteriores. Puede ser par o impar. Por si acaso, voy a escribir un poco lo último que he dicho. Si tenemos dos transposiciones como 1, 2 y 1, 3, el producto es la permutación que lleva el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Vale, o sea, el producto de dos transposiciones con una letra en común tiene orden 3. Vale, pregunta 2. ¿El producto de dos transposiciones distintas? Bueno, pues esto es una transposición es una permutación impar, dos transposiciones impares, el producto siempre es par. Pregunta 3. N natural, G perteneciente a S n, la clase de G intersección a n no es vacío. Entonces, vale, pues aquí lo que hay que pensar es que es como son las clases de conjugación del grupo simétrico S n. Y la clave es el teorema que dice que dos permutaciones son conjugadas si solo si tienen la misma estructura de ciclos. Es decir, en la clase de conjugación del elemento G pequeña están exactamente los elementos que tienen la misma estructura de ciclos de G. Si hay alguno, si hay alguno que está en a n, como sucede por hipótesis, pues entonces están todos, porque todos los elementos, ¿vale? Es decir, voy a escribir. A ver, tenemos que la clase, ¿vale? Tenemos que aquí hay un elemento. Entonces, este elemento X, por el teorema que he mencionado, X y G tienen la misma estructura de ciclos. Vale, y estamos diciendo que X está en a n. Es decir, X es una permutación par. Pues si X es par, cualquier permutación que tenga la misma estructura de ciclos que X también es par. En particular, toda la clase de conjugación del elemento G pequeña tienen la misma estructura de ciclos que X y que G. Y por tanto, todos esos elementos son elementos, son permutaciones pares. Así pues, la respuesta a esta otra pregunta es que la clase está incluida en a n. Bueno, habría que ver antes que B no es cierta, pero una clase de conjugación, por mucho que esté formada por permutaciones pares, no tiene por qué ser su grupo y rápidamente encontraréis contraejemplos. Gracias. Gracias. Gracias.